California, cabrones, ven por aquí, mamá. El chiste, mi homie de León, Guanajuato, el güero. Ey, Dios mío. Estamos en Santana, California, mi homie, Doria, José, el famoso. ¡Nate! 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 Están perdiendo 20-0, Gabriela, para que nada nos ponen. Están aguitados. Pero ahora, mi homie, Doria, los voy a subir para arriba. Ey, Dios mío. Están las viejas, mira. Ey, Dios mío. Ey, Dios mío, Dios mío, el abacate, ahí nomás se va. Necesitamos que estar en México para que hayan abacates, cabrones. Ahí está. En boca de muchos, en boca de todos, háblenos, pedir que nos aman de todos modos. En boca de muchos, en boca de todos, nos aman de todos modos. Y aquella que amo, si siempre están hablando, ya en vez de recultar, reforzarlos, sigo antizando. Cada vez más claro, que hablan de la gente, que sus cosas han logrado. Yo voy a la mitad, y también ya están cansando. Dice esto, dice esto. Vamos a Santana, California, compa. Con los del colectivo, los batizos rastrocivos, todos que no pueden, quieren, tratan, intentan y demás. Dense cuenta, que con esas rimas feas, por ver, no podrán, que no pierdan su tiempo. Simón, si me acuerdan, buscando, cantando, conectando con las colabos. Y enicio de algo bueno, pa' de radio, de radio a la bimbo, de gente y me atiño. A mi camarada, no me gusta estar erizo. Chaculo, Santana, California, de un compa, de un Guanajuato, compa. No pararemos hasta hacer, y estar, en donde queremos. Por supuesto, quiero mi puesto, y no pararé, hasta conseguirlo. No es cuestión de, lo que crees, es cuestión de lo que sabes, es cuestión de lo que ves. Insomable, el espíritu se siente de este punto, me fama y a mí. Un cariño, aquí nomás, ya le dejamos. Le dejamos con, con el caballo. Un cariño, aquí nomás, ya le dejamos.